¡El rey de la noche! Anoche no pude dormir pensando en ti Y abrazaba fuerte mi almohada Y así imaginé que estabas junto a mí Y que fuerte tú me abrazabas Entonces fue así que ya pude dormir Soñaba como te besabas Apenas me despiertes yo voy a salir Corriendo para ir a buscarla Y es que estoy enamorado, enamorado de ti Y sin tu amor yo no podría vivir Porque te amo Te amo, amor Y es que estoy enamorado, enamorado de ti Y sin tu amor yo no podría vivir Porque te amo Te amo, amor Anoche no pude dormir pensando en ti Y abrazaba fuerte mi almohada Y así imaginé que estabas junto a mí Y que fuerte tú me abrazabas Entonces fue así que ya pude dormir Soñaba como te besabas Apenas me despiertes yo voy a salir Corriendo para ir a buscarla Y es que estoy enamorado, enamorado de ti Y sin tu amor yo no podría vivir Porque te amo Porque te amo, te amo amor Y es que estoy enamorado, enamorado de ti Y sin tu amor yo no podría vivir Porque te amo Te amo, amor Te amo, amor Te amo, amor Te amo, amor